Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón Conta con el rojo si me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podría amarme así El día que te he conocido sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar Solo otra vez para emborracharme, y no esperaba enamorarme de ti Y tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia No falla mi memoria, yo te dije baby, que haces tú por aquí Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón Conta con el rojo si me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podría amarme así I'm a ver, yo te llevé pa' los días, te llevé pa' los doños